Tenemos información de último minuto, información de último momento, se habla de una serie de allanamientos que se están llevando en estos momentos en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, todo esto para desarticular una presunta banda de extorsionistas, el equipo de Telediario se encuentra ubicado ya en los alrededores donde están llevando a cabo los allanamientos, me voy a lanzar en los instantes, con la periodista Magalí Alvarado, ella tiene todos los datos. A Dalí, a Magalí, muy buenos días, adelante con el reporte. Así es, en efecto nos hemos trasladado hacia la zona 7 capitalina, específicamente en la colonia Zacerti, en la 37 calle A, usted está observando a mis espaldas como se están realizando varias diligencias de allanamientos en este punto, pues cabe mencionar que la Policía Nacional de Vila está realizando 59 diligencias desde esta mañana, 30 de ellas pues están a cargo de los expertos de Dipanda, en contra de un grupo de extorsionistas que opera en diversas zonas de esta ciudad. Cabe mencionar también pues que precisamente acá en la zona 7 se están realizando varios allanamientos de esos que yo les estoy mencionando exactamente en este punto. Esto quiere decir que están siendo llevados a cabo por parte de la Policía Nacional Civil y también el Ministerio Público para capturar a presuntas personas que están implicadas en la llamada extorsión. Esta es información que nos ha brindado a nosotros los agentes de seguridad, estamos observando que en este inmueble prácticamente se encuentran varios policías y dentro de él pues ya están realizando las respectivas investigaciones para dar con el paradero de las presuntas personas que se encargan de cobrar la extorsión, específicamente a los transportistas de este punto de la zona 7 capitalina. Usted está observando como ya pues frente a esta casa color verde también se encuentran varios agentes de la Policía Nacional Civil resguardando toda esta área. Cabe mencionar que acá cerca unas colonias más abajo también se están realizando otras diligencias de allanamiento, sin embargo hasta el momento no tenemos ningún conocimiento si ya se han realizado pues capturas o se ha detectado algún tipo de ilícito dentro de estas viviendas. Como ya les mencionaba pues esto se da por la llamada extorsión para evitar que las personas pues estén de alguna u otra manera pagando este pago a las personas que se encargan únicamente de robarle a los transportistas. Cabe mencionar también que nosotros ya estamos ubicados en este punto y pues eso por los pilotos de las rutas de buses cortas que transitan por este sector. También en simultáneo se está llevando a cabo una requisa, eso en el centro preventivo para varones de la zona 18. Esta misma según lo que informaban las autoridades pues también está conectada con estas diligencias de allanamiento que se están llevando a cabo en este lugar. Nosotros vamos a seguir en este punto, en este sector y nos vamos a trasladar a otro más de los allanamientos para verificar si ya se tiene algún tipo de captura o de algún ilícito que esté pues siendo transportado. También tengan en las viviendas estas personas hasta el momento. Esta es la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto, desde el punto de los allanamientos de la zona 7 capitalina, específicamente en la colonia Sacuerti. Con imágenes de Brandon Galeano y retorno al set principal. Magalí, muchísimas gracias por este reporte desde la zona 7 colonia Sacuerti. Estamos hablando que son 59 diligencias que están llevando a cabo en distintos puntos, muchas de ellas en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Estamos hablando con una banda de presuntos extorsionistas. Más adelante regresaremos con Magalí, por supuesto, con todos los datos, porque ella se estará movilizando hacia los distintos puntos donde se están llevando a cabo estos procesos por parte de las autoridades, Karina.